Música Impulsaremos la creación de un mega desarrollo turístico en la laguna de Mecoacán. Posicionaremos a Tabasco como uno de los destinos ecoturísticos más importantes de México, combinando nuestra riqueza natural con la historia, cultura y tradiciones que siempre nos han llenado de orgullo. Este proyecto será un polo de desarrollo para el sector turístico de Tabasco, que aparcará desde los pantanos de Centla hasta la zona arqueológica y las haciendas cacauteras de Comalcalco. Con estos grandes proyectos, vamos a recuperar la grandeza de Tabasco.